A las 21 horas de este viernes Petróleos Mexicanos emitió un comunicado donde informa que en coordinación con las autoridades federales y locales ponen en marcha el plan del Grupo de Respuesta y Atención para Manejo de Emergencias tras la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. La empresa mexicana apuntó que el incendio fue ocasionado por una toma clandestina en el ducto Tuxpantula. En el kilómetro 226 en el mencionado municipio, Pemex anunció que para atender esta emergencia se puso a disposición de la población afectada, como una primera etapa, 11 ambulancias, 13 médicos de urgencias y dos especialistas, asimismo se activó la alarma verde en el hospital de Tola y que los lesionados con quemaduras graves serán referidos al hospital norte y sur de la CDMX. En cuanto al control de la situación dice que personal especializado contra incendios de la empresa de los sectores de Tlaxcala, venta de Carpio, Valle de México, Mendoza, Salamanca y Catalina, acudieron al lugar a apoyar con todas las acciones necesarias para sofocar el incendio. Además participan camiones anti incendios y vehículos con espuma de la refinería de Tula, de la termina de San Juan Ixhuatepec y de Pachuca, para coadyuvar. ¡Suscríbete al canal!